Música Tenemos hoy un vehículo en la calle que son los carros con caballos, que nadie los está fiscalizando. Es verdad que la Intendencia Municipal de Montevideo tiene la voluntad de crear y formar un grupo para que así los estén monitoreando, pero hoy por hoy nadie se caliza. Esto significa también un maltrato hacia los animales, porque lamentablemente tenemos muchas denuncias de maltrato, muchas denuncias de animales sobrecargados. Tuvimos hace poco un niño que falleció. Hoy está el asunto en penal noveno para ver si realmente era él que lo estaba manejando el carro. Vamos a sustituir los caballos porque el parque automotor de la ciudad de Montevideo ya no habilita más a ver carros tirados por caballos. Gracias por ver el video.